Efectivamente nos encontramos aquí a la altura de la autopista Caracas-La Guaira, bueno, con mucha alegría porque viendo la gran cantidad y la afluencia de temporadistas que en estos momentos a primeras horas de la mañana se están desplazando hacia el litoral central y tomando en cuenta como sucedió en Carnaval, que fue el estado más visitado de toda Venezuela, que fue el estado Vargas, ahora esperamos que se mantenga el número, que fue una cifra récord de unos 4 millones de visitantes tuvieron la dicha de compartir y disfrutar de todos los escenarios naturales de lo que respecta al estado Vargas. Por tal motivo nosotros aquí nos encontramos todas las instituciones del estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la Guardia Nacional Bolivariana, se encuentra la ONA, Prevención del Delito, 171, Protección Civil, estamos dando pues toda nuestra voluntad, nuestro empeño en desplegar a todo el personal disponible para darle la garantía que se merecen todos los venezolanos al disfrutar pues de este azueto de Semana Santa. General, ¿qué recomendaciones le da a todos los conductores en esta suerte de Semana Mayor? Bueno, las recomendaciones como lo hemos dicho anteriormente, de nada sirve que el estado haga un esfuerzo de colocar todos los recursos humanos, todo el recurso material para garantizar la seguridad de los venezolanos, si no existe la conciencia de cada una de las personas que va conduciendo un vehículo, de que se está un bañista en la playa, o sea que puedan disfrutar cada una de estas personas con la conciencia, con la responsabilidad que debe tener cada persona.